Hola chicos, os voy a demostrar los juegos que me gustan de la DSI Aquí tenemos mi DSI Entonces la voy a abrir Como ver ya está abierta Y ahora vamos a ver Vale, los videojuegos van a ser solo de la DSI Y el último será el que me gusta más de toros Así que bueno, todos serán los que me gustan más de toros Vale, y empezaremos Primero Primero de los que me gustan tanto, tanto, pero tanto que nunca los puedo dejar de jugar Pues el Mario Kart es Un juego simplemente muy muy atractivo Y que me gusta tanto Me he muerto Me he dejado Me he dejado Me estoy desm... Me estoy... Siempre me ha vuelto feliz Me ha vuelto tan feliz Por los gráficos Por los gráficos me han vuelto Porque por los gráficos Me tienen manía Y no puedo dejar de hacerlo funcionar Es que Los gráficos están de maravilla No los... Yo los puedo probar con mucha ilusión Los... Los circuitos están fáciles Los... Los... Los movimientos no... Son... Son tan tan fáciles para... Como para una consola Yo creo que hay un problema en él Los objetos son un... Poco rabiantes Pero bueno Un... Un poco... Un... 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 Un poco feo Objetos son un poco feos Pero no importa Simplemente me ha gustado tanto Lo podría... Lo podría hacer como en el sueño Sin mirar Así que ahora vamos al siguiente juego El siguiente será uno Que no podéis dejar de ver De ver nunca Y este Os refiero a A un juego muy muy especial Que se llama... Que se llama The Legend of the Spirit Tricks Es muy difícil Los controles Los con... Para moverse Se necesita usar el lápiz Moviéndolo 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 La pantalla Por el sitio que hay Que es como por ejemplo Yo estoy aquí Quiero ir por aquí Por aquí Por aquí Pues hago con el lápiz Por aquí Por aquí Por aquí Y bueno El juego Está muy bien hecho Los gráficos Me encantan Me encantan Los gráficos Son buenos Tienen una... Tienen una historia Muy, muy... Tienen una historia Muy... Muy bien hecha Yo no sabría Qué hacer con el... Juego Si sería algo así Y los gráficos Se contienen Los gráficos Están Bua derecha Bua derecha Los gráficos, bueno, me han gustado, pero lo siento por no hablar un poco con vosotros. Los gráficos me han encantado la vida, que bueno, este juego me gusta tanto, historia muy buena, no puedo llorar ni en pensarlo, no puedo pensar en él nunca, es un juego. El juego es muy, muy básico, me gusta mucho. El juego está bastante básico. No, 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 no. las piratas se quedan así mira 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 ja ja el juego veréis que nos encanta esto ya esta hecho asi que Y es que el juego no Bueno, dejamos de...